En este último tiempo se han dejado venir todos los conciertos y no duven que en estos meses empiecen a confirmar demasiados para finales de este mismo año o inicios del 2025 y como el vídeo los conciertos más esperados del 2024 ya está un poco atrasado te voy a traer una actualización de todos los conciertos o al menos los más sonados de aquí a lo que termine este 2024 así que si no te ha sangrado la cartera pon atención que en este vídeo saldrás con algunas deudas estás viendo de tour en tour y esto es los conciertos restantes del 2024 bruno mars hace unas semanas se dio el anuncio de la inauguración del estadio gnp o mejor conocido como el foro sol y que mejor que el encargado de la inauguración del mismo sea bruno mars después de varios años de ausencia regresará a méxico en estas tres fechas exclusivas los próximos 8 10 y 11 de agosto en el ya mencionado estadio gnp ya ni les digo los precios porque las tres fechas son sold out y pues si no viven debajo de una roca ya saben del desmadre que fue conseguir entradas para estos shows faith ya existen varios registros de artistas urbanos que se han encargado de llenar el foro sol bueno estadio gnp y con el tremendo éxito que ha tenido últimamente faith se unirá esta lista con dos fechas en este recinto 20 y 21 de agosto son los días elegidos los precios van de los 960 a los 3.160 festival era hcbc este nuevo festival destinado a las mujeres llegará por primera vez a la capital para traernos un line up bastante interesante y vaya que diverso desde camila cabello y dana paola hasta evan ensens y antes garbage porque acaba de cancelar pero bueno ahí está también quecha como les digo los géneros son muy diversos la cita es el próximo 24 de agosto en el autódromo hermano rodríguez y el precio general es de 2.135 y los miércoles ya pueden adquirirlos al 2 por 1 babasónicos sabemos que los conciertos de los argentinos siempre son una garantía y dan cátedra en cada uno de ellos además de que sabemos que siempre duran bastante sus conciertos el chiste es que los babasónicos llegan al auditorio nacional los próximos 30 y 31 de agosto y los precios van de los 500 a los 2 mil pesos arre el arre fue uno de los festivales que sorprendió a propios extraños en su primera edición del año pasado y debido al gran éxito llegará este 2024 con un nuevo line up encabezado por los tigres del norte y junior h las citas son los próximos 7 y 8 de septiembre en el autódromo hermano rodríguez y el abono cuesta dos mil 780 travis scott uff aquí se viene un tremendo concierto o un tremendo fraude si todo llega a salir bien travis scott llegará a la capital si escuchaste bien shows de travis scott de forma individual las citas son los próximos 21 y 22 de septiembre en la explanada del estadio azteca y los precios para ver a uno de los mejores raperos del mundo van de los 800 a los 4 mil pesos metallica el regreso de uno de los reyes de trash metal a méxico es una realidad metallica llegará nuevamente a méxico después de varios años de ausencia y si han visto sus últimos vídeos de sus conciertos ya saben los los tremendos shows que nos esperan de hecho en unas semanas estaré subiendo un pequeño vídeo para explicarles un poquito más a detalle de los conciertos pero por lo mientras las citas son los próximos 20 y 22 de septiembre y 27 y 29 en el estadio gnp abonos ya no hay por lo que sólo quedan boletos individuales por fecha fallout boy después de más de 10 años de aquella última vez de fallout boy a méxico en la arena ciudad de méxico por fin regresarán a la capital para deleitarnos con un concierto imperdible en el palacio de los deportes el próximo 25 de septiembre los precios van de los 950 a los 3 mil 150 atarashigako no tengo la más mínima idea si se ve la pronunciación de este conjunto pero si ustedes asistieron al corona capital del año pasado seguro recordarán que estas orientales fueron una grata sorpresa y que creen pues ya llegaron a méxico de forma individual el próximo 1 de octubre al world royce enter y lo no sorprendente es que ya es soldado eric clapton las leyendas no podían faltar en este listado y el de clapton es una de ellas en toda la extensión de la palabra no desaprovechamos la oportunidad de tenerlo una vez más en la capital y corran para conseguir sus boletos el próximo 3 de octubre en el estadio gnp ya no quedan muchos y el rango de precio es de mil a los cinco mil quinientos sesenta pesos de killers ya subió un vídeo en el canal en donde les explico todo lo que podemos esperar de los conciertos de the killers en nuestro país vayan a verlo por si quieren tener un poco más de detalle el chiste es que brandon flowers y los suyos les darán a la capital los próximos 5 y 6 de octubre al estadio gnp únicamente quedan boletos para la fecha del 6 y el rango de precios es de los 8 es de los 830 a los 2 mil 900 por cierto los teloneros es la banda france ferdinand para que ahí le estén apuntando the hypes the hypes ama méxico y nosotros amamos a the hypes por ende se dieron a la tarea de llenar y reventar el paladar de los deportes el próximo 8 de octubre los precios van de los 700 a los 1300 pesos la verdad la venta no ha ido nada bien así que si quieren ir a vivir un desmadre bastante bueno porque la verdad de hypes son muy buenos en el escenario pues ahí está la fecha y el rango de precios luís miguel después de que el año pasado tuviera mil fechas en la arena ciudad de méxico y más de 150 mil personas formadas en la fila virtual el sur de la nueva cuenta al mismo recinto las fechas son el 8 al 16 de octubre y 20 y 21 del mismo mes los precios van de los mil 50 a los 13 mil 700 pesos maná duele a quien le duela pero es una realidad maná es la banda una de las bandas más exitosas de méxico vienen de llenar en solitario la arena de londres y con toda esa motivación llegarán a méxico el próximo 10 11 y 13 de octubre al auditorio nacional los precios van de los 670 a los 6 mil 100 pesos están repinches caros y ya quedan muy pocos para cada fecha alejandro fernández ya sabemos que cada año está alejandro fernández en la plaza de toros y como siempre este no será la excepción sólo que aquí vamos a hablar de la fecha en la que estará homenajeando a su padre vicente fernández el cual estará interpretando cada éxito del chente el próximo 25 de octubre en la plaza de toros los precios van de los 720 a los 6 mil pesos new metal revolution si después de que mudbein cancelar en el helen heaven del 2023 cosa que no sorprende ahora sí llegará a la capital el próximo 26 de octubre en este nuevo festival titulado new metal revolution la sede es el veluodromo olímpico y los precios van de los 1380 a los 2870 al día de hoy aún faltan bandas para confirmar al festival pero es lo que tenemos aurora otro artista que dio de que hablar y vaya que mucho en el corona capital del año pasado fue la noruega aurora ahora llegará con su show en solitario el próximo sábado 2 de noviembre y prácticamente el evento es soldado y sólo quedan boletos de 700 pesos dianworth si buscas desmadre aquí tienes la opción perfecta antes de que acabe el año y es que los sudafricanos llegaron a la capital después de mucho tiempo en serio no les miento este concierto estará muy cabrón lo que hace dianworth sobre el escenario es de otro nivel la cita es el próximo 6 de noviembre en el frontón méxico y los precios van de los 980 a los 1850 amona mart vaya que este año tenemos muchos conciertos de metal y los vikingos no podían faltar por primera vez amona mart llegará de forma individual el próximo 6 de noviembre a la arena ciudad de méxico y que mejor acompañados de la leyenda de kerry king los precios van de los 2000 a los 2900 bling white 92 será que ahora sí será que ahora no se enfermarán o se romperán un dedo yo la verdad no me puedo quejar porque si tuve la oportunidad de verlos en su primera fecha en el palacio pero entiendo perfecto a los demás fanáticos que se quedaron sin verlos y vaya que es complicado volver a confiar en ellos y por eso la venta va de la chingada el chiste es que si quieren ir a ver a blink llegarán al estadio gnp el próximo 9 de noviembre y en los precios van de los 830 a los 3400 slipknot y baby metal ahora que si no confías mucho en el concierto de blink aquí tienes otra opción y yo creo que hasta un poco mejor si el slipknot llegará por primera vez a la capital de forma individual y que mejor que acompañados de las míticas y leyendas de baby metal la verdad ambas bandas tienen para llenar el recinto así que tienes un dos por uno muy llamativo la cita es el próximo 9 de noviembre en el parque bicentenario y los precios van de los 1430 a los 4200 paul mccarney si hace unas menciones hablamos de la leyenda de eric clapton ahora es momento de hablar de la leyenda de los espirules paul mccarney como ya saben aparte de la corona capital tendrá fechas en individual los próximos 12 y 14 de noviembre en el estadio gnp los precios van de los 550 a los 14 mil 600 corona capital el festival más internacional en méxico el increíble e inigualable corona capital ahora con un line up con bandas como green day new order queens of the stone age y muchas más llegará en este 2024 el autódromo hermano rodríguez del 15 al 17 de noviembre y el abono está en 6420 iron maiden hace unos años tuvimos el regreso de maiden a méxico y ahora toca presentar el tour de future past las leyendas llegarán al estadio gnp el próximo 20 de noviembre y los precios van de los 730 a los 2900 bring me the horizon este año tenemos puros regresos a la capital y aquí para cerrar un año fantástico tenemos otro concierto en explanada del estadio azteca pero ahora el show está encargado por bring me the horizon la cita es el próximo 14 de diciembre y los precios van de los 1300 a los 2700 estos serán los conciertos restantes y más emocionantes en lo que acaba el año seguro aún faltan algunos por confirmar pero por lo mientras aquí les dejo este listado si les gustó el vídeo me ayudaron mucho dándole like y suscribiéndote gracias y nos vemos en la próxima